Muchas gracias compañeros televidentes de HSH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito. Le damos a conocer a ustedes las noticias, específicamente la cantidad de denuncias que hay en diferentes barrios y colonias y que la población nos llama a este medio de comunicación para interponerlas. Me acompaña la licenciada Yamilek Zelaya, ella es parte de las personas afectadas precisamente después de las tormentas de Tayota en la colonia La Vega, acá en esta ciudad de Olanchito. La preocupación es que las ayudas que se les han prometido en su momento no han llegado y es que por aquí pasa una quebrada que prácticamente ya aparte de lo que es el patio de su casa pues está prácticamente, como decimos nosotros, afectado. Muy buenos días Roder, amigos televidentes. Sí, esto ya viene a ocasionarnos un problema acá y yo soy una de las personas más afectadas aquí porque siempre que está lloviendo se me está dañando el patio de mi casa. Y fuimos a meter una solicitud con la presidenta del patronato que nos vinieran a arreglar las calles. Pues sí, vinieron a arreglar las calles. Vinieron a hacer un, mejor dicho, un zanjo hasta que pega a mi casa. Cuando hay problemas de lluvia, el zanjo agarra agua, bastante agua. Es un almacenamiento de zancudos que tenemos, mejor dicho, y está labrando bastante parte de mi solar, de mi patio. Entonces un llamado yo les hago al alcalde, primeramente al alcalde, que nos ayude en esto porque no se hizo el caudal de la quebrada que se iba a hacer, que si no lo que vinieron a hacer es un zanjo y yo soy la persona más perjudicada aquí porque se me almacena agua y tenemos bastantes zancudos en nuestras casas. Licenciada, sería bueno que se les hiciera un enchapado porque no solamente su vivienda, son las que tienen este problema cuando llueve, podemos observar cualquier cantidad de casas, incluso aquí se llevó alguna. Sí, sí, tenemos bastantes casas allá que son afectadas. En el otro lado también tenemos bastantes casas que son afectadas y por lo menos que nos hagan un enchapado, así como dice usted, está bien. ¿Están a la espera ustedes todavía estas ayudas? Sí, estamos a la espera, yo sé que sí, sí lo puede hacer y si él puede hacerlo que los haga ahorita porque supuestamente vienen lluvias, entonces nosotros queremos eso para que ya no nos siga afectando porque no soy la única persona afectada, son bastantes, pero yo soy la más afectada. Bien, muchas gracias a la licenciada Yamiler Zelaya, ella es habitante precisamente en la colonia La Vega y directora precisamente de un centro educativo acá en este sector, preocupada con la situación a raíz de las lluvias, parte del terreno o el patio de su casa pues está siendo afectado con esto de las lluvias. Piden a las autoridades correspondientes que les puedan ayudar, que les hagan un enchapado o que manden maquinaria para que puedan hacer un mejor trabajo. Rodra Costa, regreso con ustedes, hasta los estudios. Agradecimientos a todos los tradicionales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.